hoy el análisis es del modelo de gama media huawei y 9s bienvenidos vamos a comenzar por el unboxing del y 9s esta es la caja el lateral la parte trasera y el otro lateral y bien abrimos la caja del huawei y 9s nos encontramos con el equipo en la parte de abajo viene una cajita ahí vemos el cable usb viene con auriculares y el cargador en la cajita está el pin para abrir las bandejas para poner la sim card y las tarjetas de memoria los manuales la guía del usuario la garantía y aquí en esta bolsita tenemos tenemos el protector de silicona transparente este es el huawei y 9s el acabado trasero me gusta mucho es muy bonito es de cristal se ven las tres cámaras traseras vamos a quitar el protector de la pantalla aquí en la parte de arriba está la cámara que es pop-up y la bandeja para las sim card y la tarjeta de memoria en la parte trasera vemos el acabado que es de cristal las tres cámaras trasera el flash y en el otro extremo el logo de huawei aquí tiene un indicador que explica donde están las bandejas donde podemos poner la sim card y la tarjeta SD aquí está la cámara pop-up que es la cámara frontal la que se utiliza para las selfies entre las principales características del huawei y 9s se encuentra su pantalla ultra full view de 6.59 pulgadas cuenta con una triple cámara trasera de 48 megapíxeles en el sensor principal y además algo que me gusta mucho y es el lector de huellas o tonto encendido en el lateral el procesador de este terminal es el Kirin 710F viene con 6 GB de RAM y una cámara frontal de 16 megapíxeles con mecanismo pop-up tiene una triple cámara trasera en la cual el sensor principal como ya dijimos es de 48 megapíxeles tiene una apertura de 1.8 el otro es un lente gran angular de 8 megapíxeles y una apertura de 2.4 con un campo de visión de unos 120 grados y por último un sensor de profundidad de 2 megapíxeles y una apertura de 2.4 en cuanto a la cámara frontal tiene un sensor de 16 megapíxeles y una apertura de f 2.2 todos los equipos tienen sus pros y sus contras el punto fuerte sin duda del huawei y 9s es la pantalla que es grande llega a los bordes y sin interrupciones porque no tiene ningún notch el diseño es bonito es elegante en la parte trasera el acabado es de cristal otro punto que me gusta es la batería de 4000 mAh el lector de huellas como les dije antes resulta muy cómodo funciona bien y rápido está en el lateral justo debajo de las teclas de volumen y también actúa como el botón de encendido y otro punto que también me gusta mucho es el almacenamiento que es de 128 GB en cuanto a las fotografías nocturnas hace un buen trabajo y un detalle es que cuando grabamos vídeo permite cambiar al lente de ultra gran angular lo que no me gusta lo que juegan contra este modelo es el procesador Kirin 710F que es algo viejo por lo que el desempeño en general se ve muchas veces ajustado el vídeo las prestaciones no son muchas solo graba vídeo full HD y el estabilizador de imagen no hace un buen trabajo en cuanto a las selfies algunas veces me ha parecido que el desenfoque es demasiado haciendo que se vea poco natural y algo antiestético la carga rápida es solamente de 10 watts en general le damos en diseño 5 puntos de un máximo de 5 porque en verdad se han esmerado el diseño es muy bonito el acabado parece de un equipo de gama superior el desempeño le damos un 3.5 de 5 puntos máximos y esto es por el procesador que ya dijimos es algo antiguo es el Kirin 710F en cuanto a funcionalidades obtiene una calificación de 4.5 de 5 máximo y esto es porque nos parece que en cuanto a vídeo podría tener un poco más de prestaciones y este fue el Huawei J9S no se olviden de dejarnos su like si les gustó el vídeo y de compartirlo y si todavía no lo han hecho suscríbanse al canal sus comentarios también son muy importantes para nosotros gracias por todo nos vemos la próxima chao chao